¡Ven, telemoronito! 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 Mi ciudad es Chinapa En un lago escondido Es el sotle que busca En lo que ha servido Reguilete que engaña La brisa al girar Baila el sol De tequila y de su valentía El cinete que arriesga Y la diva En un lienzo de fiesta y color Por las tardes una lluvia Se baña su piel morena Se baña su piel morena Y a desatarse en las densas Sus ojos fristes se cierran Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un casillo Monumentos de gloria Monumentos de gloria Que verá su altar Es un sol Es un sol En un lienzo de fiesta En un lienzo de fiesta y color Es un sol Con penacho Con penacho y sarape de creador En las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Con penacho Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho Que te apretaba en mi pecho Y que tu boca me besaba Anoche soñé contigo, soñé y soñando Se disiparon mis venas, se dilataron mis venas Y me desperté llorando La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna Me oyeron ofrecerte mi canción De amor Y el corazón La noche le quita el cielo, su luz y plata Y tu me quitas la vida, dejando sangre a la herida Que por tu culpa me mata Y así me pasó las horas Canta cantando, 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 cantando Ya se me siento dichosa Ya no es tan duroso pasar la noche esperando Ay, la, 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 la Muchas gracias ¡Gracias!